¡Suscríbete al canal! ¡Están presentes! ¡Qué porquería! ¡Es artista, señor! ¿Es artista? ¿Es el elenco? Sí, debajo de su ala. Estaladero suyo. Sí, es feo Tirelli. ¡Qué feo! Lo ven en los vetuarios, Manuel. ¡Sí! ¡Qué horrible Tirelli! ¿No le puedo creer quién es? Dame un beso y te cuento. Dame un beso y te cuento.